Oración de la noche de hoy sábado 22 de enero de 2022 Padre Celestial, la noche se posa sobre mi habitación y la oscuridad invade mi techo y me doy cuenta de lo grande y poderoso que eres Descubro las bendiciones tan magníficas que me regalas por eso me acerco hacia ti en esta noche para darte infinitas gracias Gracias por mis amigos, por mi familia, por mis personas más queridas Por cada uno de los momentos que me permitiste compartir con ellos y por las enseñanzas que puedo obtener de sus vidas Gracias por permitirme aportar un granito de arena hacia el objetivo que deseo cumplir Gracias por cada una de las metas que he podido lograr Pues sé que cada una de mis bendiciones vienen solamente de ti Gracias por los dones y habilidades que has permitido que desarrollen en mi vida Pues gracias a ellos pude desempeñar actividades y ser de bendición para mi prójimo Solo tengo palabras de agradecimiento por cada uno de los instantes que me permitiste vivir durante esta jornada Pues pude disfrutar, pude reflexionar y pude aprender de cada uno de ellos Y sé que también pones pruebas en mi vida Porque tienes un propósito para mí Aunque sé que tendré victoria en cada una de ellas Aprenderé y creceré espiritualmente Gracias por permanecer a mi lado Porque sé que si fracaso tú estarás ahí Y eso es más que suficiente para vivir con alegría y esperanza Padre de bondad En esta noche me arrodillo ante ti Suplicando tu valioso perdón Implorándote que me concedas tu misericordia Que limpies la mancha de pecado que hay en mi corazón Y me otorgues un espíritu bondadoso y edificado para no volver a fallarte Señor, quiero contemplarte en cada una de las maravillas que has creado en esta hermosa noche Poder ver tu esplendor a través de las estrellas Poder ver tu poder en el murmullo de la noche En el sonido que hacen tus criaturas en la madrugada Y en la bondad de cada uno de tus hijos Señor, permíteme verte en el testimonio de aquellos que cumplen tu voluntad Y que muy pronto yo pueda ser un testimonio de vida para mi prójimo Para que puedan ver que tú habitas en mí Que tu Espíritu Santo me guía y me dispone para vivificar tu palabra Te pido que en el día de mañana me bendigas nuevamente con tu soplo de vida Con tu mirada acompañándome en todo momento Y que pueda descubrir lo maravilloso de la vida y la sencillez de la existencia Pongo ante ti todos mis deseos, mis sueños y mis metas Para que tú los tomes en consideración Y me des la oportunidad del día de mañana Conseguir cada cosa que anhele Señor, te suplico que escuches esta oración Y me regales el descanso que te pido Para mi cuerpo, para mi alma y para mi mente Porque este día ha sido largo Y ha desgastado mis energías Pero sé que con tu apoyo Tu presencia y tu mano sanadora Podré renovar mis fuerzas Y continuar el día de mañana Predicando tu palabra Te pido que en esta noche Tu Espíritu Santo me cobije Me arrulle Me conceda el descanso que necesito Señor, hazme digno de tu amor Y permíteme continuar purificando mi espíritu Y predicando tu palabra Me entrego en esta hermosa noche a ti Para que seas tú Transformando mi vida Y rejuveneciendo mi espíritu Con tu valioso amor Pongo toda mi vida en tus manos Que mis noches y mis mañanas Estén siempre llenas de tus bendiciones Amén Si este video te ha gustado Bendícenos con un like Y suscríbete a nuestro canal Te saluda tu hermano Oscar Deseándote una bendecida noche Somos Red Católica